Yo no quiero la patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada, sobre la nueva casa construida. Un talento que ya no va a volver nunca más, digamos, y que lo seguimos llorando, nos hace falta hasta el día de hoy. Pero obviamente que es nuestro inspirador, nuestro permanente trabajo por él y por tantos más. Tenía una condición muy parecida al Che Guevara. O sea, era una persona que sus ideas las hacía realidad. O sea, combatía por ellas. Y ese era el Che Guevara. Ese era el Víctor. Mi canto es de los andalos, para alcanzar a su estrella. Que el canto tiene sentido, cuando palpiten las venas. Aquí hay música, hay color, hay alegría, hay vida. Porque a Víctor lo sepultamos con todo el cariño de su pueblo, pero también con la exigencia de verdad y justicia. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Es Víctor, es eterno, es nuestro. Venceremos, venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Gracias.